Subtitulado por Jnkoil 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 se cocina, aquí está Toru y ella se siente como el de el de, ay, cómo se me va el de que me suena ya iba, el cerdito, pues igual, este igual, con esa misma aura, me parto en fin es que, de prueba, es que no puedo ser muy largo, tío es que apenas, apenas hay que comentar, bueno, esto como habéis visto la portada aquí está bastante bien, me gusta y a ver, lo que no me gusta del opening, o sea, el opening me gusta, el nuevo opening me gusta mucho lo que no me gusta es el ending, el ending lo han hecho muy simple, lo que fue el primero, al segundo, es muy simple el segundo ending el primer opening, digo, el segundo opening está bien, a mí me gusta el segundo opening, está mejor que el primer, incluso en fin, como veis aquí, esto es por Ugo-chan se va a llamar Ugo-chan se va a llamar Ugo-chan se va a llamar ay, qué bueno, Toru y, pues nada más, aquí lo dejo es que es muy rápido terminarlo todavía me queda hacer Shikosei a la 1 uf, tengo ganas tengo ganas este en los gamers no me acuerdo el nombre, vale en los gamers restage y también va a falta y obviamente Takagi-san esto, esto es lo que más importa también así que nada más de aquí lo dejo, vale hasta la próxima Shikosei 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 Shikosei